Hoy voy a elaborar la siguiente receta. Brownie de algarroba y arandanos deshidratados. Para ello voy a usar los siguientes ingredientes. La algarroba, que la he disuelto con leche de soja caliente. La textura se ha quedado como si fuera un chocolate, un poquito más denso. Como si fuera un chocolate puro. Un poco más denso. Que un chocolate normal deshecho. El sabor es dulce. Es muy similar al chocolate. Aquí tengo los arámanos deshidratados, que esto va a ir al final. Huevos. Los huevos son ecológicos y son canteros. Mirad que llena. La margarina es de soja y coco. Hay 180 gramos de margarina. Esto es fructosa. 75 gramos de fructosa. Para tampoco endulzar mucho lo que es el bizcocho. Y esta es la harina. La harina es de trigo sarraceno integral y es sin gluten. Bueno, me voy a poner a elaborar la receta, la masa y ahora os voy a enseñar el resultado final. Aquí veis como he integrado la margarina caliente. Con la margarina caliente. Con la margarina caliente. Con la margarina caliente. Ahora le añado la fructosa. La margarina caliente. 60 gramos de deshidratados. Sal blew. Este es el resultado, ahora voy a meter al horno, lo he precalentado a 180 grados y lo voy a tener durante 30 minutos, 25 o 30, según vaya viendo. Este es el resultado final, mi brownie de ardarroba y arándanos deshidratados y le he puesto un poquito de sirope de coco biológico.